Anuel AA pasa la vergüenza de su vida, decepcionados quedaron muchos amantes de la música urbana luego de escuchar la tan esperada respuesta que Anuel AA le hizo a Arcángel por tirar la infeliz navidad 8 Pues aunque el boricua promete acabar por completo con la maravilla, la verdad es que muy poca gente es la que piensa eso ya que hasta en los mismos comentarios se puede ver la decepción de sus fanáticos A todo esto Arcángel quien desde un principio había advertido que la respuesta de su compatriota no iba a ser buena no dudó en meterse al estudio para crear un nuevo tema llamado un arcán con el que nuevamente demuestra quien es el mejor en las tiraderas ¿Y a ti cuál te gustó más? ¿La tiradera de Anuel AA o la de Arcángel? Déjamelo saber en los comentarios Hola hola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Tendencias y Tops Si quieren ganarse una camiseta y un parlante personalizado con Karol G solo tienen que suscribirse al canal comentar cuál es la canción que más les gusta de Anuel AA y darle like a este video Después de cientos de historias en sus redes sociales anunciando que con su tiradera iba a enterrar vivo a Arcángel Anuel AA por fin lanza su tan esperada respuesta a Feliz Navidad 8 Sin embargo pese a que las expectativas eran bastante altas para sus fanáticos La verdad es que la letra y el ritmo de la canción no fue muy bien recibida por muchos amantes de la música Quienes no dudaron en hacerles saber su descontento en los comentarios de su publicación en Instagram ¿Era humillarlo no humillarte a ti? Mejor te hubieras internado de nuevo en la clínica Esta es la de la inteligencia artificial Dice que mañana publica la real ¿En serio tú no ayudaste a la mamá de tu hija por estar grabando este caca? Mejor te hubieras quedado callado Son algunos de los comentarios que pueden leerse pues Anuel AA sigue creyendo que con su tiradera acabó por completo con Arcángel Muchos de sus mismos fanáticos piensan que no es así De hecho lo han tildado de ser un hablador pues fue más lo que publicó en sus historias de Instagram que lo que en verdad hizo Y es que vale la pena mencionar que para tirarle a Arcángel hay que hacer más que solo hablar en las redes sociales Pues el puertorriqueño se ha caracterizado siempre por ser un hombre muy serio y de palabra De hecho el respeto que se ha ganado dentro de la industria lo dice por sí solo Haciendo que Anuel AA no lo tuviera nada fácil ya que aparte de generar un tema con buen ritmo y letra Debía tratar de derrumbar lo que por tantos años Arcángel ha construido y según las opiniones de la gente no lo pudo conseguir Hay que decir que una de las cosas que más llamó la atención de esta tiradera fue la rápida respuesta que Arcángel le hizo al boricua Pues en menos de 24 horas ya el tema de Narcan estaba listo enseñándole tal y como él mismo dijo Quién es el mejor escribiendo y demostrando por qué es el rey en este ámbito Pues aunque esta vez el tema duró 5 minutos aproximadamente le fueron suficientes para hacerlo pasar una de las mayores vergüenzas de su vida Ya que aparte de decirle que era un muy mal cantante le dejó saber que era un mal padre y un mal ser humano Pues a pesar de todas las cosas por las que Arca ha pasado su familia y en especial sus hijos permanecen siempre a su lado Cosa contrario al de Anuel AA quien por llevar una vida de apariencias no los ha disfrutado ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjamelo saber en los comentarios Bueno amigos y nos vemos en la próxima con muchas más tendencias